Bien, pues bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí con José Antonio Peña Sartero, que bueno, por segunda vez pues lo tenemos aquí. La primera, recordad que fue cuando hablamos del Tiger, del origen del Tiger, de su desarrollo, de su evolución en combate y demás. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la Panzerwafe a nivel general, de cómo surge pues estas primeras divisiones acorazadas, cuál es su función, cuál es su desarrollo en las primeras campañas, cómo va evolucionando, qué ocurre en el frente oriental. Y más o menos lo vamos a llevarlo hasta mediados del 43 con la Operación Ciudadela, más o menos vamos a llegar hasta ese punto, que como sabéis ya pues fue la mayor batalla de carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, donde por así decirlo, pues Alemania pone toda la carne en el asador. Así que nada, muchas gracias por venir, José Antonio, un placer. Un placer estar con vosotros de nuevo. Y bueno, no lo he dicho, perdonad que se me olvida, pero bueno, al final vamos a intentar pues analizar lo que ya dejaste escrito en este libro, que me parece que tiene unos años, no sé. Sí, fue mi primer trabajo. Tiene ya, no sé, los años que tiene, pero la verdad que... A ver, esto empecé a escribirlo hacia 2008 como hobby. Por ahí. Me interesé por el tema, empecé a buscar documentación y no se publicó hasta hace ya, bueno, debió publicarse hacia 2014, pudo salir, una cosa así. Entonces, de todo lo que he escrito, pues es quizás lo más antiguo. Fue una década larga desde que lo acabé. Hace muy buena guía, ¿no? Desde el origen hasta la campaña de Polonia, la de Francia, todos los intermedios, qué evolución va habiendo entre campaña y campaña. Y la verdad que a mí personalmente me gustó por eso, ¿no? Porque va como guiando campaña por campaña el desarrollo de, por así decirlo, del Panzer, de las divisiones Panzer, especificado en cada carro de combate y demás. Sí, la idea que hay detrás de la serie, detrás del mito es no ir a, vamos a contar tal tanque o tal batalla o la historia de tal persona, sino dar una visión de conjunto. Es decir, el diseño de un carro responde a unas ideas doctrinales. Las ideas doctrinales responden a un momento concreto, a unas circunstancias. Las batallas son mucho más que una cuestión de sumar cuántos hay de un lado y cuántos hay del otro. Entonces, ahí es intentar dar una visión de conjunto. Lo hemos hecho con los alemanes, que en su momento se dividió en dos volúmenes. Lo hemos hecho con los ingleses, con los estadounidenses. Y ahora estamos hoy trabajando para el quinto y probablemente último libro de la serie sobre la Unión Soviética. Pues muy bien, pues precisamente esa introducción que has hecho me sirve para lanzarte la primera pregunta. Y es, ¿de dónde viene el mito, la leyenda, la fama que todavía sigue teniendo el Panzer? Que ya digo, es que incluso hasta llega el día de hoy. A lo mejor la gente no sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que a nivel general todo el mundo te dice que los alemanes tenían muy buenos tanques. Y que eran muy buenos, y que eran los mejores. Y que gracias a eso ganaron, iba a decir la guerra, ¿no? Pero bueno, ganaron un montón de batallas. O sea, ese concepto general es el que todo el mundo tiene. Ya digo, le gusta la Segunda Guerra Mundial o no. Y me gustaría preguntarte, me gustaría saber tu opinión sobre de dónde viene todavía esa leyenda. Uf, pues vamos a ver. Por un lado, siempre sucede lo mismo en la guerra de secesión estadounidense. Siempre está la mitología del vencido. Da como un aura de que parece que te interesa más lo sucedido al vencido que al vencedor. Por otra parte, en muchos casos, era el tipo de excusa que daban determinados mandos o ejecutivos aliados de por qué las cosas no salían como se esperaban. Lo cual es un poco absurdo. Los carros alemanes de buena calidad no llegaron hasta la parte final de la guerra. Es decir, cuando ya la estaban perdiendo. Lo que son las victorias alemanas se consiguen con vehículos que no tenían una gran ventaja técnica sobre sus adversarios. Y luego, la mitología más moderna viene de los años 80. Hubo una serie de textos documentales en los que se tendía a sobrevalorar muchísimo el diseño alemán por contraste con el diseño occidental. En concreto, en Estados Unidos hubo una serie de trabajos que ponían a parir al carro estadounidense Sherman. Venían a decir que era lo peor de lo peor. Siempre por comparación con los alemanes. Entonces, yo creo que es un poco el conjunto de eso. De esa leyenda de los años 80 mezclada con el brillo, el esplendor de los grandes derrotados y con esa idea de que la tecnología alemana frente a la masa de material de los aliados es un poco ese concepto mezclado. Sí, sí, yo comparto esa opinión porque es que se da algo curioso con los alemanes. O sea, sí que es cierto que ya durante el propio desarrollo de la Segunda Guerra Mundial los alemanes, bueno, hicieron una propaganda espectacular, ¿no? Y eso lo podemos comprobar aquí en España, por ejemplo, con esa creencia de que tenía la gente de que el ejército alemán completamente iba... Bueno, que todo eran tanques. O sea, básicamente, todos son tanques. Madre mía, ¿qué ejército tienen? Y eso fue lo que dijeron los alemanes y así se vendieron ellos, ¿no?, de puertas para adentro y de puertas, por supuesto, también para afuera. Entonces, claro, luego esa propaganda sigue vigente a día de hoy porque posteriormente también fue reforzada por los aliados para de alguna forma decir fíjate qué buenos eran pero nosotros todavía éramos mejores porque le ganamos. Sí, ese es el concepto de muchos historiadores ingleses que sobrevaloran, sobre todo en la guerra de África, ponen por las nubes al adversario para que no se note que donde había tres divisiones alemanas tú has metido todo tu ejército y te ha llevado tres años. Entonces, pones por las nubes al adversario para que no se note que es que tú has estado cagándola una y otra vez. Luego está el aspecto estético. Los K-Panzer 4, Panzer 5, Panzer 6... Son bonitos. Molan un montón. El Tigre 1 a mí es un vehículo que estéticamente me parece impresionante. Carros como el Tigre 2 o el Panther parecen sorprendentemente modernos. Entonces, te llama la atención más. O sea, estéticamente es más impresionante. Sí, sí, totalmente. Hay un cómputo ahí de todo y se junta... Vamos a ver a alguien que te diga que su cara favorito es inglés. Eso seguro. Es lo más feo que te has echado a la cara. O las maquetas actualmente. ¿Quién gana? Si tuviéramos aquí un vendedor de maquetas seguro que nos diría que las maquetas más vendidas, pues efectivamente es el Tigre 1, el 2, el Panther y bueno, pues de vez en cuando venderá algún Sherman o algún Cromwell, ¿no? En fin. Pues bueno, visto esto, me gustaría entrar ya un poco en materia sobre, bueno, hablando del origen, ¿no? De esta nueva doctrina alemana porque de esto también hay mucho mito y pues se ha vendido que, vamos, que los planificadores alemanes ya tenían muy claro cómo se iba a utilizar esta arma en divisiones para conseguir, pues, estrategias concretas en el campo de batalla, rompiendo el frente, cercando enemigos, avanzando y demás. Sin duda, había una parte que sí que era propensa a esta visión, como por ejemplo Guderian, pero luego también en el ejército alemán había mucha gente que todavía seguía viendo, estoy hablando de los años 30, ¿vale? Que todavía seguía viendo el carro de combate como un apoyo a la infantería y demás y entonces, bueno, estas dos visiones, la anticuada, por así decirlo, y la nueva, tuvieron ahí un choque y bueno, hasta la campaña de Francia propiamente dicha, no se va a imponer definitivamente que el uso de los Panzer es en grandes agrupaciones, en divisiones, con el fin que todos sabemos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el origen hay que buscarlo mucho más atrás, es decir, la doctrina alemana no sufre ninguna revolución del periodo entre guerras. Todavía, en 1918, ya habían visto que lo que había pasado en las trincheras no tenía sentido y que intentar destruir el frente como se hacía a base de grandes concentraciones de artillería, ataques frontales, no funcionaba y en las últimas ofensivas alemanas en 1918 se atravesó el frente como mediante concentración de fuerza en puntos concretos, unidades de alta movilidad, lo que pasa es que para entonces Alemania ya estaba vencida, había sido vencida por hambre, que es como fue vencida Alemania en la primera guerra mundial. Entonces, lo que hicieron fue plantearse que lo que Alemania no iba a poder permitirse bajo ninguna circunstancia era una nueva guerra de desgaste, así que necesitaban que la guerra no se paralizase y el motor, tanto el automóvil, el carro de combate, el avión, era la respuesta para evitar esa parálisis. Los aliados pensaban que los tanques eran un arma concreta para una situación concreta. Los alemanes pensaban no, vamos a utilizar todos estos medios en una doctrina de armas combinadas porque eso sí fue lo que mejor plantearon, una doctrina de armas combinadas y ver cómo funcionamos para poder atravesar el frente y evitar la estasis, la parálisis. Pero en sí la doctrina alemana seguía siendo la misma, ruptura del frente, envolvimiento del enemigo y eliminación en lo que llamaban el caldero de aniquilación. Simplemente añadieron una serie de elementos tecnológicos a una doctrina que llevaban usando desde el siglo XIX. Y ahí es donde arrancaba el concepto de la panzerwaffe. A ver, Alemania, por mucho que nos parezca a veces claro, no tenía muchos recursos. Los recursos industriales eran limitados porque tenía poco acceso a materias primas. Entonces, no iban a poder disponer de vehículos para todo, motorización para todo. Súmale que, en efecto, militares de una cierta edad no estaban muy de acuerdo con la idea de crear un arma nueva y subordinarla a otras, en vez de tenerla subordinada a otras armas como se veían otros ejércitos. Los ingleses, por ejemplo, tenían el debate entre si los tanques iban a reemplazar a la caballería, si serían para el apoyo a la infantería y su respuesta fue diseñar tanques de infantería, tanques de caballería, etc. De hecho, en el año 32, cuando terminan los acuerdos de Rapallo, para quien no lo sepa, los acuerdos de Rapallo fueron unos acuerdos comerciales y políticos entre la Unión Soviética y la Alemania de Weimar que tenían una serie de cláusulas secretas por las cuales los alemanes tuvieron acceso a espacios de adiestramiento en Rusia, con lo cual podían adiestrarse en la guerra acorazada sin que los observadores occidentales pudieran verlo. Pues los observadores soviéticos eran conscientes en el 32 de que había mucha resistencia en el alto mando alemán a formar unidades acorazadas independientes, con lo cual se planteaban que Alemania no desarrollaría una fuerza amenazante en un plazo medio. Lo que nos esperaban es que bastarían dos años para que esos oficiales desaparecieran y llegara una nueva generación. Guderian y con Guderian otros militares lo que hicieron fue ver las posibilidades del tanque sin tener tanques. Eso es lo que tiene mérito. Alemania no tenía tanques en ese momento. Pero vieron las posibilidades del tanque estudiando el concepto con los estudios que habían hecho en Rapallo, con los estudios que publicaban otros militares en todo el mundo y se plantearon una manera de utilizarlo dentro de una estructura que les permitiera sacar el máximo partido a lo poco que iban a poder construir. El resultado es que habría por así decirlo un núcleo dentro del ejército alemán altamente motorizado mecanizado con tanques con blindados que sería la punta de lanza y esa punta de lanza tendría que ser la que rompiera la que ejecutara la gran maniobra y las demás unidades las apoyasen lo cual evidentemente levantaba ampollas. A la infantería no le hacía gracia estar subordinada la caballería quería tener sus propios tanques y se formaron divisiones la Slash Division que les hacían divisiones de caballería mecanizada y que luego viendo que no funcionaban correctamente se reconvirtieron a Division Spancer hubo también una enorme disputa con la artillería a cuenta del diseño de la artillería de asalto o sea Guderian tendría muchas virtudes pero diplomático no era se labró un montón de enemigos y eso le pasaría factura años después entonces se diseñó un tipo de ejército pensado para ganar rápidamente una campaña porque lo que no se podía plantear Alemania era una campaña una guerra larga así que Alemania diseñó un ejército que podía servir para vencer a un enemigo de un determinado volumen a un enemigo asequible tipo Polonia tipo Francia pero no un ejército capaz de luchar una guerra larga Sí, sí de hecho Alemania tiene ese problema históricamente que está justo en medio de Europa y bueno al final siempre está metida en todas las guerras y no tiene por dónde cubrirse al final se tiene que enfrentar a todos los países con los que tiene frontera y o le vence rápidamente antes de darle tiempo a su enemigo de la espalda que se reorganice para lanzarse contra él o está perdida entonces un poco el planteamiento alemán ya desde el siglo XIX precisamente es vencer a su enemigo lo más pronto posible porque sabe que le espera otra guerra con su vecino de atrás y es curioso esto que has comentado de la Unión Soviética porque efectivamente esto le llega a beneficiar ya que cuando se están entrenando allí no puede desarrollar todavía pues esa idea final de cómo se van a utilizar las divisiones acorazadas y luego a los soviéticos les va a pillar a contrapié cuando ven lo que han hecho los alemanes en Polonia con sus blindados y en Francia hay otra una reorganización interna de los blindados soviéticos para utilizarlo de un modo similar a los alemanes pero en base a lo que han visto en esas dos campañas no es lo que habían visto durante los años 30 Sí, a ver el problema es que para el Ejército Rojo es que por una parte ha tenido lugar la purga del Ejército a partir del año 37 con lo cual por un lado han desaparecido un montón de mandos altos e intermedios que han tenido que ser reemplazados por gente que no estaba todavía preparada para reemplazarles al mismo tiempo la sola existencia de la purga hace que cualquier atisbo de pensamiento independiente sea muy peligroso con lo cual nadie quitando unos pocos militares por así decirlo que los deben tener como melones se va a atrever a decir nada que no corresponda con lo que diga el partido porque además está el comisariado político que ha adquirido un poder monstruoso gracias a las purgas entonces cuando empieza la guerra parece que los carros se van a utilizar de forma como dispersa que es como los utilizan como apoyo a la infantería y además la Unión Soviética tiene una ventaja que no tiene otros países y es el inmenso volumen de tanques que tiene o sea el problema de dispersar los tanques entre muchas unidades es concentrar la fuerza pero es que en el momento de empezar la guerra los rusos tienen más de 10.000 o sea podrían cubrirte el frente de tanques pero en efecto sobre todo a raíz de la victoria alemana en Francia porque Polonia era un enemigo diminuto y además atacado desde dos lados claro al ver lo que ha pasado en Francia es cuando decían hay que montar divisiones acorazadas y montan muchísimas pero claro las montan a base de amontonar batallones acorazados eso no es una división eso es un es un parcheo a lo mejor con tiempo eso podría haberse convertido en divisiones pero no en ese momento y de hecho a raíz de Barbarroja los soviéticos no volverán a usar divisiones acorazadas de hecho se dan cuenta que con las características de ese frente con las grandes extensiones con el tipo de guerra a la que van a tener que luchar es mucho más sensato unidades más pequeñas y más manejables nunca pasarán de brigadas si pues mira precisamente esto enlaza con la pregunta que te quería realizar sobre durante estas primeras campañas de que se compone una división panzer porque luego veremos que va a cambiar y bueno va a haber una transformación después de de la campaña de Francia por los motivos que veremos posteriormente bueno vamos a ver la división tal y como fue concebida nunca llegó a construirse o sea Guderian se planteó una división enorme una división que contaría con una plantilla que superaría los 500 tanques y que estaría formada por una brigada acorazada dividida a su vez en dos regimientos divididos cada uno en dos batallones es decir una división acorazada estaría formada por cuatro batallones acorazados cada uno con más de un centenar de unidades más unidades de reserva más nunca hubo recursos para hacer eso es más las divisiones que empiezan la guerra las mejor equipadas no llegaban ni a la mitad de ese potencial y eso gracias a que se habían capturado todos los carros que disponía el ejército checo que fue un regalo inesperado y hubo divisiones que pudieron reforjarse con los Panther 38 que siendo carros ligeros eran tan eficaces en combate consideraban los alemanes como un Panther 3 y luego estas unidades que más o menos se equivaldrían a la con suerte entre una mitad y dos tercios de la división prevista cuando llega el momento de Barbaroja se vuelven a dividir a su vez a la mitad quedando cada una con dos batallones acorazados entonces los propios alemanes por las circunstancias van a ir reduciendo el tamaño sus divisiones y eso las hace más manejables porque lo que no tienen es tanques pero si pueden adiestrar infantería mecanizada Panzergrenadier entonces una división acorazada su fuerza no son sus tanques sino el equilibrio que tenga los estadounidenses también diseñaron divisiones gigantes fueron los únicos que las pusieron en combate y se dieron cuenta de que no eran manejables me parece verdad que fue la primera división acorazada en Túnez que la repartieron por todo el frente porque claro tenían batallones por todas partes y cuando dejaron una o dos creo que dejaron dos divisiones de tamaño gigante y luego el resto pasaban a ser divisiones mucho más manejables los ingleses hicieron lo mismo los ingleses en el año 42 se dan cuenta de que sus divisiones son absurdamente grandes en cuanto al volumen de tanques y de nuevo hacen lo mismo dividirlas por la mitad prácticamente sí pero podemos hablar aproximadamente de que cada división Pancel en la campaña Polaca y de Francia tenía unos 300 unidades más o menos pues mira vamos a ver 250 300 los cálculos me muevo de media una división venía a desplegar unos 300 y pico Pánzer es decir más o menos un poco más de la mitad de lo que había previsto Guderian y además la mayor parte de esos carros eran ligeros porque era lo que tenían a mano una gran cantidad de carros ligeros incluso carros de adiestramiento los Pánzer 1 ni siquiera estaban pensados para utilizarlos en exploración eran carros de adiestramiento eran un medio barato pero no había otra cosa en ese momento así que hubo que utilizarlos se suponía que una división incluso en esas medidas hubiera estado constituida sobre todo por carros medios por Pánzer 3 que debía haber sido el carro principal pero en ese momento los Pánzer 3 no eran ni la décima parte de la Panzer Waffe de cara a la batalla de Francia la situación ha mejorado un poco pero no mucho o sea en Francia a lo mejor cuentas con el doble de Pánzer 3 pero eso significa que sigues basándote sobre todo en carros ligeros y además hay un factor que es el motivo por el cual los alemanes hasta el 42 43 no empiezan a tomarse en serio el producir carros y es un factor político el partido nazi tiene pánico a reducir la calidad de vida del pueblo alemán porque opinan que en cuanto reduzcan un poquito su calidad de vida habrá una revuelta y les echarán del poder es una paranoia que dura casi hasta el final tiene gracia porque en realidad el pueblo alemán se mantuvo leal hasta el último instante incluso en las peores circunstancias pero la idea era que no se podía dedicar la producción civil a la producción militar con lo cual incluso la preparación para Barbarrojas se hacía a cámara lenta con cuentagotas o sea no había ninguna prisa los alemanes atacan a la Unión Soviética con más o menos el mismo número de tanques con los que han atacado a los franceses lo cual es absurdo pero es esa idea de tenemos que ganar una campaña rápida cuyos recursos nos permitan lo que capturemos nos permita ganar la siguiente porque lo que no queremos es invertir nuestros recursos en preparar la campaña o sea son campañas de saqueo sí es una paradoja de la segunda guerra mundial que Alemania perdió la guerra en parte o desde mi punto de vista por no explotar a su población en los primeros años y luego la perdió llevando a su población hacia el colapso total sí vamos a ver siempre se dice Alemania no podía ganar Alemania tuvo una ventana de oportunidad muy breve pero no tuvo la visión de aprovecharla la ventana de oportunidad es el año 41 porque la victoria sobre Francia que es el momento en el que Alemania se viene más arriba hubiera sido una victoria definitiva si no se hubieran metido en más campañas y se hubieran planteado hasta aquí y vamos a cerrar pero por un lado Inglaterra se niega a negociar pongamos que en ese momento tienen suficiente visión Hitler o alguien se lo viene a aconsejar para decir no tiene sentido mantener el frente occidental abierto el armisticio debe dar paso a un tratado de paz con Francia inmediato que sea generoso que los franceses no se sientan humillados y si haces eso por un lado ganas un medio aliado y por el otro le niegas a Inglaterra la posibilidad de seguir la guerra porque Inglaterra sigue la guerra en el desierto porque gracias a que los italianos se meten en la guerra tienen un sitio donde luchar si no Inglaterra no habría podido llevar la guerra a ningún lado no habría un frente y luego con esos recursos si quieres seguir tienes que concentrarte con eso lo que has ganado es los recursos para ganar de verdad la guerra porque la guerra se gana venciendo la Unión Soviética tendrían que haber aprovechado todo lo conquistado en el año 40 para prepararse para el 41 y lanzarse a por todas pero en vez de eso es lo que te digo es una preparación al ralentí es un decir si no hace falta si daremos una patada y serán vencidos en sus memorias Guderian dice que él advirtió a Hitler de que la Unión Soviética tenía más de 10.000 tanques sí es cierto lo que no dice es que le dijo que no valían para nada que eran pura chatarra y que serían derrotados sin ninguna dificultad sí sí de hecho se pensaban que con el Panzer III con cañón de 50 milímetros ya iban que chuta bueno no querían ni ese querían seguir manteniendo el de 37 milímetros cogen el de 50 corto porque Hitler ha insistido en que le instalen el de 50 largo y aceptan el de 50 pero el cortito o sea esa es la idea de si con lo que tenemos ya nos vale ¿para qué vamos a preocuparnos de hacer nada más? sí pero es curioso y antes de ir a Barbarroja brevemente en la campaña de Francia realmente en la campaña de Francia han tenido problemas contra los tanques franceses de hecho esto también es otra leyenda que hay que los tanques alemanes eran superiores a los demás sí que es cierto que los últimos modelos como el Tiger y el Panther sí que eran superiores a lo que tenían los aliados en ese momento pero en estas primeras campañas es que los alemanes van con Panzer I Panzer II y Panzer III y algún Stu pero vamos o sea es que el Panzer I y el Panzer II vamos es que eso es poco más que un semi-oruba con una ametralladora a ver lo que mejora en los alemanes es el manejo es decir saben utilizarlos correctamente los utilizan de forma concentrada en sitios puntuales los franceses han dispersado sus miles de tanques por todo el frente también montan una especie de división acorazada a base de juntar batallones pero es lo mismo jamás se han adistrado juntos no hay infantenía de acompañamiento la aviación no está preparada para apoyarles es decir los alemanes no ganan por tecnología ganan por doctrina con un entrenamiento muy adecuado un adistramiento magnífico y un empleo correcto es decir ellos ven el punto débil de Francia y lo aprovechan a fondo y ahí está la ventaja saber usarlos en el sitio adecuado lo mismo pasa con los tanques ingleses y los ingleses envían un montón de tanques a Inglaterra pero los utilizan de la manera más absurda solo los usan correctamente en el contraataque de Arras y además usan el vehículo inadecuado se suponía que los tanques de infantería eran para asaltar posiciones y los tanques crucero para enfrentarse a los tanques enemigos pues el ataque de Arras lo hacen con tanques de infantería porque por algún motivo que nunca he acabado de entender la división acorazada inglesa que es la que tiene los tanques crucero ha sido enviada a otro lado y está usándose como una especie de apagafuegos en un frente que no es el suyo y la única vez que los ingleses y franceses usan sus tanques correctamente les dan un susto bueno a los alemanes de hecho el diseño del Tigre arranca del contraataque de Arras es decir nos hemos enfrentado a unos tanques que para pararlos hemos tenido que usar los cañones más gordos y casi a quemarropa así que necesitamos un tanque con un cañón más gordo claro por eso me sorprende que después de lo visto en Francia que sí que es verdad que es un éxito absoluto y yo creo que el uso de las divisiones Panzer en Francia junto con las primeras campañas a lo mejor de la Operación Marbarroja es el mejor ejemplo que se puede poner para todo esto que estamos hablando pero precisamente me sorprende eso que después de haber visto como realmente sus carros de combate eran bastante limitados a la hora de enfrentarse uno contra uno contra sus enemigos sí que es verdad que realmente no es su función pero al final tienes que tener carros de combate capaces de ganar un enfrentamiento uno contra uno por si se dan y me sorprende que se confiasen tanto cuando fueron a la Unión Soviética pensando que el Panzer III con un cañón de 50 milímetros era más que suficiente para abatir a los soviéticos es un poco yo creo que hay un punto enorme de racismo y xenofobia es decir los soviéticos son inferiores a nosotros luego su equipamiento tendrá que ser por fuerza inferior al nuestro además ha tenido lugar la campaña de invierno la guerra contra Finlandia en la que las tropas soviéticas se han cubierto de ridículo o sea es un planteamiento y en cambio ellos han vencido a Francia al gran enemigo que se supone que era el mejor ejército del mundo entonces tienen por un lado una borlachera de victoria enorme parecida a lo que tienen los japoneses en el 42 los japoneses llega un momento en que están convencidos de que hagan lo que hagan van a vencer porque como lo han vencido todo y por el otro lado ese desprecio por el enemigo es decir son seres inferiores luego vencerlos será muy fácil de hecho hay en el 43 al comienzo de Kursk antes del comienzo de Kursk hay un discurso de Heinrich Himmler oficiales de las Waffen SS el típico discurso nacionalsocialista de la actitud de la raza son inferiores a nosotros les venceremos tal tal nuestros tanques son mejores los menciona y un oficial le dice Herr Reichfiller deje de decirle eso porque si son inferiores si son subhumanos y nosotros llevamos tres años luchando con ellos y no conseguimos vencerles entonces que somos nosotros y de que nos sirve que nuestros tanques sean mejores si ellos siguen construyendo los suyos o sea ese es el planteamiento de tenemos tanta superioridad de que para qué preocuparnos y cuando por fin se preocupan ya es tarde la ventana de oportunidad como te digo es el 41 en el 41 tendrían no ganar la campaña completa era imposible completar la campaña de Barbaroja tal y como se plantea una campaña pero sí o lanzarse de centro en un objetivo real el único objetivo real que tenían a la vista de Moscú o plantearte una campaña en dos etapas es decir ganar toda la ventaja posible en el otoño del 41 parar prepararte para el invierno que tenían los recursos listos para el invierno eso que dicen que los sofríen no lo que pasa es que lo que no pudieron fue hacerlo llegar al frente porque el frente estaba demasiado lejos y en la siguiente campaña terminar es que la planificación de la operación Barbaroja es realmente compleja yo ahora lo estoy bueno en tu libro por supuesto lo repasé la semana pasada ahora también estoy con otro de la operación Barbaroja y la verdad que es una locura porque realmente cuando vemos la posición de partida de la que parte Alemania pues es realmente bastante mala casi no tenía reservas de comida para sus tropas no tenían caucho para hacer ruedas sí que tenía me refiero pero que estaba muy limitado que no se entienda mal y sus carros de combate o sea llegó a un punto en el que tampoco su producción era mínima era reducida intentaron apostar más por el Panzer 3 por el Panzer 4 y demás por el Stuhl también pero es que era muy reducida era muy lenta la producción se incumplen todas las previsiones de vamos a construir 400 Panzer al mes se incumplen y al final la única solución viable para aumentar entre comillas su fuerza sobre el papel es la que hemos dicho es dividir creo que son 10 divisiones Panzer a 20 duplicar el número la idea en sí no es descabellada como cada división tiene un regimiento dos regimientos dejamos un regimiento para cada una y lo que hacemos es que los regimientos pasan a ser de tres batallones con lo cual no pierde tanta fuerza pero nunca se aumenta la producción luego eso nunca se hace además los alemanes tienen un problema y es mentalidad centroeuropea eso lo comento en el libro que lo que no entienden es que una batalla en Francia tiene unas distancias asequibles es decir la logística puede funcionar porque hay ferrocarriles hay carreteras son 500 600 kilómetros vale tú dices bueno a Moscú hay el doble pues entonces el doble de tiempo no porque los caminos son diferentes las distancias largas son diferentes cuanto más te alargas más difícil la logística el sistema de reparaciones alemanes lo que no se puede reparar en primera línea hay que devolverlo a fábrica ¿cómo devuelve a esa fábrica un tanque desde Leningrado? no tiene sentido en ese sentido los estadounidenses que tienen que enviar todo su material a través de dos océanos saben que no se puede devolver los carros a fábrica cada Sherman que cruza el Atlántico va con dos motores de recambio pero eso los alemanes no lo hacen porque su industria prefiere ganar dinero a base de reparar los tanques que producir piezas de recambio y eso el problema de la distancia es lo que no llegan a entender los alemanes que la distancia implica desgaste y desgaste a todos los sentidos es decir no solo distancia lineal es un frente inmenso que además se va abriendo a medida que avanzas con lo cual cada vez estás más extendido y cada vez te va a ser más difícil hacer llegar tus recursos a la primera línea es lo que le pasa a la Luftwaffe la Luftwaffe no tiene durante el otoño un enemigo real porque lo ha destruido previamente la UVVS la Fuerza Aérea Soviética fue destruida literalmente pero claro la distancia significaba que cada vez había con los poquísimos aviones disponibles que unir más frente y si tienes que hacer el doble de salidas con un avión el doble de posibilidades de que se avería si un tanque tiene que estar en funcionamiento continuamente sabes que más tarde o más temprano se va a averiar y que además esas divisiones Panzer ahora más pequeñas se les exige una tarea muchísimo mayor de la que hicieron en Francia y estar combatiendo durante más tiempo que estuvieron en Francia hasta que ya al final se convirtieron en sombras de la sombra de lo que eran y se les seguía exigiendo todavía pues seguir avanzando seguir haciendo ofensivas seguir realizando cercos y demás hasta que ya llega un punto que es indiable y bueno es que no me quiero adelantar cronológicamente pero ya llega un punto en el que es indiable en el que como tú has dicho que en octubre realmente el ejército alemán ya había hecho un progreso muy grande dentro de la Unión Soviética con un desgaste asumible dentro de sus líneas una vez pasado el Dnieper puedes hacer algunas campañas más como el envolvimiento de Kiev una vez ganado el envolvimiento de Kiev en el que te has llevado por delante todo el frente sur soviético ese sería el momento de decir hasta aquí hasta aquí vamos a frenar pero claro esa idea de un poco más un poco más un poco más vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir todavía en el comienzo del asalto hacia Moscú el comienzo de Tifón siguen dándose envolvimientos de 300 400 mil hombres pero claro ya son los extertores ya no tienes recursos para seguir haciendo eso pero es como si no fueran capaces de verlo el tema de la logística es algo que a los a los generales alemanes se les escapaba no solo a los de la Unión Soviética a Rommel le pasaba lo mismo o sea su gran defecto era su incapacidad para entender los problemas logísticos es lo mismo que pasa en el Alamein es decir es ese seguimos 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 cuando él mismo había declarado que no podía seguir si no se solucionaba el problema de Malta pero una vez ya está en marcha ya no quiere frenar es esa tendencia que una victoria le alimenta a la siguiente sí, sí, totalmente o sea ya vieron su objetivo más que tomar X ciudad o la otra era derrotar al ejército rojo ellos prácticamente desde las primeras semanas vieron que el ejército rojo ya había sido derrotado y ya solo era cuestión de seguir un poco porque ya no había nada pero claro si te vas encontrando una línea y otra línea y otra línea y otra línea y tú al final te vas alejando más desde tus fuentes de suministro y tu propio ejército se va desgastando sin posibilidad de que haya una recuperación y reorganización y demás pues es que al final va a llegar un punto en el que no sé es como una gota de agua que va bajando por un cristal empieza gorda pero ya llega un punto ya que se va quedando por el camino y desaparece entonces y además es que no hay un objetivo real en esa campaña no hay un planteamiento de decir por ejemplo Halder quiere tomar Moscú pero por una cuestión de prestigio no entiende que precisamente Moscú es el único objetivo por el que los soviéticos lucharán con todo lo que tengan porque no es una cuestión de prestigio es que toda la red de comunicaciones de la Unión Soviética se centraliza en Moscú si tomas Moscú cortas todos los ferrocarriles de la Unión Soviética con lo cual ese es el único objetivo estratégico a la vista esa es la única ventaja real y en vez de eso ahora avanzamos hacia el sur ahora enviamos fuerzas a Leningrado ahora un desvío hacia acá y ya finalmente vamos a Moscú no lánzate con todo hacia el único objetivo en el que los soviéticos van a tener que luchar hasta el último hombre y una vez hayas vencido hasta el último hombre has ganado pero necesitas un objetivo por el cual tengan que luchar y eso es lo que no ven que no pueden dispersar sus esfuerzos así no tienen un objetivo real a la vista nadie ha pensado para qué estamos atacando avanzamos sí pero ¿por qué? tiene que haber un motivo detrás si no lo único que haces es luchar sin más derrotar al ejército rojo claro pero necesitas un sitio en el que tenga que luchar porque lo que ya han visto es que han vencido a muchas divisiones pero han vencido casi al doble de las que creían que tenían los soviéticos luego se han equivocado muy grandemente en sus cálculos sí, sí pero volviendo al tema de los blindados estoy recordando una frase de Otto Karius que dijo que si los soviéticos hubieran utilizado correctamente el T-34 en la primera fase de bueno en el año 41 me refiero hubieran derrotado a los alemanes ampliamente ¿está de acuerdo con esta frase? vamos a ver si los soviéticos con las con la experiencia ganada hasta el año 44 hubieran combatido con los T-34 que tenían en el 41 probablemente sí pero es que estamos hablando de los soviéticos en el 41 es decir no hay un planteamiento de uso correcto simplemente han construido un millar de ejemplares que es una cifra brutal con un millar de T-34 podías haber hecho frente a toda la panza del UAFE y me parece que unos 400 KV pero no hay una manera lógica de usarlos por ejemplo hay casi un centenar de carros que se lanzan a una ofensiva dirigida por un comisario que los lanza por un pantano y se entierran en el pantano o sea no hay un concepto que pueda utilizar esos vehículos adecuadamente cuando se puede utilizar dan un resultado fenomenal pero una vez aplastado al enemigo ahí no siguen adelante no se sabe qué hacer con ellos porque no hay nadie detrás al mando no hay una cabeza pensante que diga debemos concentrar nuestras fuerzas aquí recuperarnos cediendo terreno concentramos nuestro esfuerzo y nos lanzamos porque se ha prohibido retroceder entonces si no puedes ceder terreno por tiempo no puedes concentrar tus fuerzas y los T-34 están dispersos por el frente hay un episodio de un KV-1 famoso en el grupo de ejércitos norte que frena a una división panzer completa pues y es uno solo que se queda por ahí perdido aislado porque se ha situado en una posición muy ventajosa desde la cual tiene posibilidades de seguir combatiendo una y otra vez y les cuesta Dios si ayuda a sacarlo del medio pero por eso porque ese en concreto está en el sitio correcto entonces imagina que en vez de uno pones en el sitio correcto una brigada pues entonces puedes frenar a todo un ejército pero no los tienes dispersos los utilizas de forma puntual o donde los tienes han llegado a un batallón pues los lanzamos por aquí porque es donde han llegado pero a lo mejor por ahí no tienen ninguna utilidad pero es que además no hacía falta por ejemplo los T-26 que se usaron de esta guerra civil eran más que capaces de hacer frente a la mayor parte incluso a los Panzer III se me apuras bien utilizado un T-26 con su cañón de 45 podía hacer mucha pupa desde luego a los caros ligeros se los llevaba por delante los BT son vehículos que igualmente están anticuados pero son eficaces son rápidos y resistentes no es tanto la ventaja técnica es el cómo los usas si están dispersos por todo el frente no sirven si ya has montado a toda velocidad me parece que se han montado en 30 divisiones acorazadas pero ¿de qué sirven? si no hay un mando que sepa usarlas si no son divisiones realmente son montones de tanques tal vez esto le da todavía más mérito a esta division Panzer que a pesar de las dificultades y de enfrentarse contra blindados superiores a ellos aunque no lo sepan usar pero a lo mejor esto también ha servido para alimentar esta leyenda ¿tú crees? si porque además no se tienen en cuenta cosas como por ejemplo el T-34 tal y como se lo encuentran los alemanes tiene serios problemas vale tiene mejor blindaje mejor armamento y mejor movilidad es cierto pero por ejemplo tiene una torre casi ninguno tiene radio en ese momento eso es una desventaja la torre es una torre de dos tripulantes el Panzer III una de las grandes ventajas que tiene el Panzer III y el Panzer IV están muy bien pensados para su utilización son muy ergonómicos la tripulación puede combatir de forma cómoda en la torrecilla del Matilde de inglés ahí tienen que meterse tres soldados el comandante el artillero y el radio transmisor ahí apelotonados no perdón el comandante el cargador y el artillero en una torre en la que apenas cabrían dos malamente y además hay que meter un cañón los alemanes en la torre del Panzer III entran bien los tres combatientes de manera cómoda y además están bien comunicados con el conductor y con el radio operador el T-34 tal y como se pone en producción porque hay que ponerlo en producción ya es un vehículo que da dificultades de manejo porque el comandante está sobrecargado de trabajo si lo he puesto una foto aquí de un Panzer III es un modelo L veo con cañón de 50 largo para que vea más o menos bueno tenían cuando empieza en la campaña del 41 los Panzer IV todavía son todos con cañón corto ¿verdad? sí y los Panzer III también todavía no se ha introducido el cañón largo de hecho se introduce a raíz de que se dan cuenta de que necesitan mejores cañones con recargo pero en sí el diseño de la torre es muy correcto porque permite precisamente permite incorporar un cañón más grande permite tener un buen sistema de transmisiones tienen cúpula esa es una gran ventaja los soviéticos en lo que aprenden en el rapallo en los campos de pruebas que se instalaron en Kazan es que hacían falta cúpulas son útiles son prácticas pero los primeros modelos de T-34 la torre es demasiado pequeña para instalar ese tipo de material entonces aprenderán después pero con el material en el momento de empezar la guerra tienen que luchar con lo que tienen y no olvidemos lo dicho que los oficiales no se atreven a tomar la iniciativa incluso en las situaciones en las que dicen nos estáis mandando hacia una carnicería porque si toman la iniciativa probablemente el comisario político los haga fusilar si fue uno de los grandes errores de los soviéticos esa inoperatividad total ese miedo a tomar decisiones claro el comandante era responsable de todo si al final si fallaba porque fallaba aunque cumpliese órdenes y si no cumplía órdenes también era culpable entonces al final ya llegaba un punto que el ejército rojo se quedó totalmente inmóvil y otra cosa que hicieron los soviéticos durante la operación Barbarroja es que ellos todavía defendían una línea agrupando o sea no hacían concentraciones de tropas simplemente dividían prácticamente de forma totalmente igual o sea se repartían si hay 10 kilómetros y dos divisiones cada división es como 5 kilómetros de forma exacta da igual que hay una montaña un pantano no sé qué de forma exacta todo el frente totalmente en línea y bueno pues al final además se produce un problema puesto que las fronteras ahora están más hacia el oeste porque se ha ocupado Polonia lógicamente no había buenos sistemas de comunicaciones militares en un territorio que no era tuyo entonces se instalan comunicaciones telefónicas que desaparecen el primer día de la campaña por los bombardeos pero además el sistema central está todo tan centralizado que puesto que Stalin entra en shock porque ve que la derrota parece segura durante un periodo de dos o tres semanas no hay nadie al timón se dan órdenes pero digamos no hay nadie pensando para qué damos estas órdenes no hay un objetivo claro y de hecho Stalin no empieza a plantearse el dejar que otra persona plantee las órdenes hasta casi el final de la campaña vamos al momento en el que los alemanes descubren por así decirlo el T-34 y el KV-1 ¿tú consideras que hubo pánico dentro de tuvo que haber pánico literal en la unidad que se los encontró bueno si hasta ese momento te ha ido de puta madre en Polonia en Francia y de pronto aparecen unos cacharros que les dispares con lo que dispares siguen andando pues tienes un problema muy serio además la infantería alemana tiene un problema que no tiene la infantería soviética la infantería soviética lleva años y años entrenándose con tanques con miles de tanques están muy acostumbrados a ver tanques no les pasa lo que les ha pasado a los franceses o a los ingleses que veían un tanque y huían no hay pánico al tanque y en el instante en el que aparecen esos tanques los alemanes empiezan a sufrir el pánico al tanque el pánico al T-34 porque no les han dado los recursos para luchar con un vehículo así el arma contra carro de la infantería es el PAC-37 que tiene es el PAC-36 de 37 milímetros que ha funcionado muy bien en Francia pero claro hay contra estos nuevos tanques ellos decían que era la Aldava porque servía para llamar a la puerta entonces una vez le das a la infantería ya en el año 42 43 mejores medios ya pueden enfrentarse a ellos pero claro no has previsto esos medios en ese momento si no te introduzco este pánico porque precisamente en esta etapa se va a producir pues bueno un gran esfuerzo por mejorar las propias armas que tienen los alemanes se va a idear el Panther va a surgir más o menos en esta época de intentar encontrar una respuesta al T-34 y bueno por supuesto el PAC-36 se ha quedado totalmente desfasado y ya los alemanes se dan cuenta y van a trabajar en gestos como todo o sea claro que a los alemanes les gustaría tener el PAC-40 equipado a todas sus divisiones pero por temas de producción pues al final se va produciendo y se va enviando primero se introduce el PAC-50 que es un cañón excelente o sea no es tan eficaz como el 75-20 pero es un cañón que para su tamaño da un resultado bárbaro claro de 5 milímetros que yo creo que es el mejor cañón anti-carro que tienen los alemanes en la guerra porque el PAC-43 de 88 es muy eficaz es demoledor pero es un armazón inmenso o sea necesitas algo que la infantería pueda mover o sea el PAC-36 tiene la ventaja de que dos soldados lo pueden llevar a la carrera el PAC-40 un poco más incómodo requiere 4 o 5 servidores pero es que el PAC-43 el que se introduce en el año 43 precisamente vale es muy eficaz una vez está puesto en posición pero ponerlo en posición y sacarlo de posición cuando hay una una ofensiva enemiga es un problema muy serio lo llamaban el término era la puerta del granero porque para girarlo hacía falta toda la dotación pero pero que al final es más o menos también en este periodo cuando todo todo tipo de de armas antitanque ya sea pues todos estos cañones de los que estamos hablando se van a intentar montar en chasis de lo que sea o sea de lo que sea que tengamos capturado por ahí mete uno y aquí ya yo creo que va a empezar si no es que ha empezado un poco antes pero aquí va a empezar ya pues el gran número de blindados de todo tipo que tuvo el ejército alemán que al final siempre se critica ¿por qué no estandarizaron? ¿por qué no estandarizaron? y hicieron dos o tres modelos pero es que al final iban aprovechando todo lo que tenían iban mejorando lo que tenían y esto al final poco a poco fue creando una pelota que ya vamos a llegar a un punto en el que va a ser ya imposible tener la munición correcta para todos las piezas de recambio mantenimiento porque prácticamente cada unidad tiene una cantidad de blindados diferente que es vamos es una auténtica locura ¿verdad? sí, vamos a ver en el año entre el 41 y el 42 que es cuando se montan los Marder que es la primera familia de Panzer Jagger que ahí es improvisar no hay tiempo o sea, no puedes permitirte diseñar algo ahora porque no hay tiempo hay que usar lo que hay y es montar los cañones que tienes sobre los chasis que tienes las últimas modelos de Marder ya están mucho más homogéneos ya es aprovechar bueno, utilizamos los chasis de los Panzer 38 y Panzer 2 y montamos adecuadamente los cañones y entre tanto ya estamos diseñando los primeros Jagdpanzer es decir que ya son vehículos especialmente concebidos para esa misión pero ahí lo que se produce es ese problema alemán de un vehículo para cada misión el Jagdpanzer perfecto era el Stug el Stug con el cañón largo era un magnífico cazacarlos y funcionó perfectamente hasta el final de la guerra de hecho había una indicación a los batallones acorazados de avanzada soviéticos que te hablo del año 43 que si se enfrentaban a Tigres debían flanquear envolver que se podía pero que si había una brigada de Stugs que procuraban pasar de lado que eso sea mucho más peligrosos desde un punto de vista táctico pero ¿qué pasa? pues que la artillería de asalto no quiere colaborar con la con la Panzerwaffe porque Guderian ya ha procurado hacer enemistarse con todos ellos lo lógico habría sido tenemos este vehículo vamos a mejorarlo un poquito más de hecho el Stug sigue mejorando casi hasta el final el mantelete redondeado se podría haber simplificado el frontal y construirlo en enormes cantidades y utilizarlo como principal cazador de carros en vez de diseñar el Jagdpanzer 4 que en esencia es el Stug de nuevo es volver a construir el Stug partiendo del Panzer 4 pero al final usa el mismo cañón que el Stug con lo cual no tiene sentido tenían a mano el vehículo adecuado pero nunca lo pusieron nunca tuvieron la cabeza de utilizarlo adecuadamente o sea ese debate de más Stugs o más Tigres no hubiera sido mejor más Stugs y menos diseñar tantos cazacarros inútiles no inútiles pero redundantes de hecho los aliados occidentales no diferenciaban en sus cifras cuando capturaban los agrupaban todos tanto los Stugs como los Panzerjäger 4 los Jagdpanzer 4 como lo mismo porque decían si es que es lo mismo es el mismo vehículo claro pero aquí ya entramos también en eso que hemos comentado al principio de que había muchas empresas alemanas que les interesaba sacar su modelo su tal para venderlo ganar dinero y no hubo esa intención o sea como Stalin decía por ejemplo en la Unión Soviética aquí se hace esto y se hace esto y ya está porque no hay son economías diferentes y gobiernos diferentes y al final los alemanes pagaron ese pato de tantos proyectos inútiles que no servían para nada y hasta que ya no entramos en hasta casi 1944 diría yo que ya se pone en serio y dicen venga vamos a hacer esto más eficiente van a arrastrar ese problema prácticamente toda la guerra ¿no? Sí de hecho hay una familia de diseño la serie de Panzer E que debían ser los que reemplazasen a los carros que estaban en servicio al final de la guerra que dices que la idea de por fin vamos a homogeneizar sí pero para homogeneizar quieren construir nueve vehículos diferentes porque van solapándose un cazacarros de cinco toneladas un cazacarros de siete uno de diez uno de pero ¿por qué? ¿qué sentido tiene eso? un carro pesado de cuarenta toneladas uno de cincuenta uno de sesenta es absurdo o sea los estadounidenses utilizan el mismo tanque toda la guerra lo van mejorando pero utilizan el mismo solo al final añaden un modelo nuevo que llega demasiado tarde para ser eficaz los soviéticos te achacan su carro medio lo mejoran y con ese ya tiran hasta el final de la guerra y el carro pesado ya está dos modelos y sobre esos dos modelos construyen todos sus vehículos en cambio los alemanes incluso pensando a largo plazo parecen incapaces de ser de racionalizar el esfuerzo Sí, sí es curioso esto y luego ya por avanzar en la campaña del 42 en la que pues bueno como hemos comentado antes que durante la etapa final de Barbarroja el ejército alemán se queda muy machacado en estas últimas ofensivas que lanza y luego en estas contraofensivas soviéticas que lo pillan a contrapie con el invierno y demás sus divisiones quedan completamente despedazadas para 1942 se va a hacer un gran esfuerzo por intentar volver a crear una serie de grupos de ejércitos que puedan llevar a a buen puerto la nueva campaña que va a ser pues va a hacerse con el control del caucaso y demás pero claro en parte este esfuerzo de volver a concentrar fuerzas se hace despedazando al grupo de ejércitos centro y norte que se va haciendo divisiones más pequeñas se van quitando batallones y demás y bueno la única vuelven a cometer los mismos errores esta campaña del 42 comienza muy bien de forma prometedora pero de nuevo se intentan lanzar intentan acaparar más de lo que realmente pueden y bueno no me quiero meter en esta campaña que ya las ya la hemos comentado mucho pero básicamente digamos que van a volver a cometer el mismo error de intentar alcanzar un objetivo para el cual no tienen fuerza mientras su industria sigue más o menos aumenta un poco la producción pero no es algo tan poco excesivo por lo cual no hay un aumento significativo para cubrir las bajas de las divisiones acorazadas que van a venir en Blau la producción que hay se destina a ellas pero luego se desnuda a las demás divisiones de sus recursos para que esas estén operativas es un poco vestir un santo para desnudando a otros en la idea de es una campaña más y hemos ganado la guerra pues y si no pero es que además volvemos al mismo error del 41 no hay un objetivo dice conquistar el caucaso ¿por qué? porque Hitler dice porque tendremos petróleo vence y tendrás petróleo no quieras tener el petróleo antes de vencer porque además los pocos pozos que consiguen pillar lógicamente si algo han demostrado los semiticos en el 41 es que a la hora de desmantelar desmantelan Skorzeny el luego jefe de comandos comenta en su primer libro en Vive Peligrosamente que él llegó a unas factorías soviéticas que habían sido abandonadas un par de horas antes de que los alemanes llegaran decía se llevaron hasta los casquillos de las bombillas y es increíble cómo habían logrado desmontar una fábrica entera en cuestión de horas y se la habían llevado delante de nuestras narices entonces aunque hubieran llegado a los yacimientos del mar Caspio no les habrían servido de nada habrían encontrado unos yacimientos destruidos y no hubiera significado un problema para la URSS que ya recibía petróleo de Estados Unidos a través de Irán es decir la URSS nunca iba a dejar de tener petróleo y en el Cáucaso no había ningún objetivo estratégico que ganase la guerra pero de alguna manera se le mete en la cabeza a Hitler que ganaremos la guerra porque una vez conquistemos Stalingrado se acabó no tiene sentido no tiene el más mínimo sentido militar es una idea absurda de seguimos por aquí y ganaremos pero si no hay nada no hay un objetivo estás combatiendo en el vacío y al hacer eso le dan a los soviéticos lo que no han tenido en el 41 un objetivo al cual los alemanes no van a renunciar que es Stalingrado un objetivo por el que van a luchar así que vamos a dejar que se metan en Stalingrado todo lo que quieran y entonces les envolvemos y los soviéticos si plantean su primer objetivo operativo real deberían según tu opinión haberse lanzado contra Moscú que es lo que esperaba Staling o qué a ver con los recursos que tenían hubiera sido más razonable sí pero la guerra ya no se podía ganar es decir por mucho que lanzasen sus fuerzas contra Moscú es cierto que en el frente en el sector central y con habiendo cedido una buena cantidad de sumatía de sus unidades al frente sur cuando los soviéticos se lanzan en la ofensiva de Marte la gran derrota de Tukov los machacan los machacan porque siguen teniendo una ventaja táctica muy superior a la de los soviéticos en una ofensiva pues quizás hubieran tenido más oportunidades lanzándose hacia Moscú otra cosa es que hubieran logrado Moscú en el 42 ya no era el Moscú del 41 es decir los soviéticos ya habían tomado precauciones en caso de que tengamos que renunciar a Moscú es decir la oportunidad ya ha pasado la oportunidad de victoria ya no está ahí pero se podría haber intentado mejorar la situación de una forma que no se podía hacer en el Cáucaso porque esas fantasías que dicen no porque la idea era enlazar con deja de soñar ¿cómo vas a enlazar desde el Cáucaso con las tropas que tendrían que venir desde el norte de África? o sea es que no has visto el mapa no hay cordilleras desiertos naciones en medio no puedes no puedes llegar a la India desde el Cáucaso o sea atacan el Cáucaso porque Hitler se ha obsesionado con los pozos de petróleo ya está sí sí bueno luego también otro desastre que no hemos nombrado aunque este sí que tiene más justificación que lo de Racev en Kharkov en esta ofensiva que lanzan los soviéticos justo antes de que los alemanes inician también son ampliamente derrotados pero porque los alemanes tenían allí todas sus tropas concentradas claro los soviéticos han dicho nos atacarán en Moscú luego al sur estarán débiles y justo ha pasado al revés claro claro pero que vamos que para lo que hablamos que para el caso es lo mismo en cualquier caso ya los soviéticos van a empezar ya a tomar la iniciativa por supuesto con la operación Urano y aunque siempre se comenta que realmente es una ofensiva muy pobre pero al final da sus resultados me refiero que es pobre en el sentido de que no tienen todavía pues una táctica desarrollada una doctrina simplemente pues se han lanzado un poco iba a decir a lo loco a lo loco no pero que no lo hacen no son conscientes de lo que están haciendo que son los que dirigen los que planifican y organizan esa campaña son conscientes de que en un cuerpo a cuerpo los alemanes siguen siendo muy superiores lo que hay que hacer es negarles esa oportunidad en Stalingrado les has negado la movilidad que es su gran baza y ahora que están inmóviles vamos a usar nuestra propia movilidad para envolverlos y lo que hacen es una operación al estilo alemán el cerco de Stalingrado es una operación al estilo alemán no al estilo soviético los soviéticos funcionan de otra manera en sus cercos pero esta vez con sus recursos se dan cuenta las hadas son débiles están protegidas por los aliados de Alemania que no tienen recursos para enfrentarse a nosotros rompemos por ahí y envolvemos y atraparemos una parte del sexto ejército no esperaban atraparlo entero no se dieron cuenta de que habían atrapado a más de a un cuarto de millón de alemanes pensaban que habían cogido a 90.000 y también esperaban que rápidamente iban a salir claro eso es lo que no se esperaban que es un poco como decir que están haciendo porque no intentan retirarse porque se quedan ahí es absurdo pero bueno ya que se han quedado vamos a aprovecharlo pero por no repetirlo porque ya lo tocamos en el otro programa que por cierto he dejado el link bueno lo tenéis todo en la descripción he dejado el link del libro por supuesto y del primer programa que tuvimos de Tiger y demás por no repetirnos mucho pero bueno va a ser en este momento cuando ya el Tiger entra en acción que evidentemente son muy pocas unidades sus resultados se malogran mucho en África y también en Leningrado pero más o menos en esta zona del sur del frente oriental va a ser donde mejor actuación tenga y en el contraataque de Jarkov que probablemente sea la operación táctica más brillante de la guerra es el contraataque de Manstein en Jarkov que es ceder terreno atraer al enemigo envolverlo y aniquilarlo y ahí los Tiger marca una diferencia importante es decir la ventaja de un Tiger en una amplia llanura con un cañón de larga velocidad con un planteamiento táctico correcto con un objetivo claro a la vista ahí son eficaces lo que no tenías sentidos estrenarlos en el frente de Leningrado en un bosque y un pantano y además lanzar ahí seis Tigers ¿para qué quieres lanzar seis Tigers en un sitio? entonces en el contraataque de Jarkov son válidos ¿qué sucede? que ese contraataque no llega a cubrir todos sus objetivos debido al follón que tienen las Waffen SS en Jarkov que el asunto es muy tonto es decir Hitler había prohibido la retirada de Jarkov pero más Manstein ordenó que salirán de ahí porque no tenía sentido defender Jarkov era lo típico de si perdemos Jarkov es un desprestigio pero dígame usted en el mapa dónde está Jarkov a ver si le importa a alguien y como les puso a bajar de un burro pues cuando llegó el momento de acercarse a Jarkov en vez de flanquear la ciudad y seguir hacia el objetivo final que era eliminar el saliente de Kurs pues las Waffen SS se lanzaron a la conquista de Jarkov para lavar su honor con lo cual la ofensiva de Manstein no cubrió todos sus objetivos y condujo directamente a la batalla de Kurs Kirsta realmente es una de las batallas más importantes del frente oriental ya bueno depende de con quién hable lo va a ver como más punto de inflexión o no pero en cualquier caso y es para lo que nos interesa aquí que es este vídeo sobre la fuerza blindada alemana va a ser aquí donde los alemanes pues como hemos comentado al principio van a poner toda la carne en el asador y ya los nuevos modelos que están pues saliendo de fábrica a toda velocidad el Panther el Elephant o el Ferdinand o sea hay un montón de blindados que se van a estrenar aquí en esta batalla realmente aunque el Tiger ha tenido ya su acción previamente pero va a ser usado aquí por primera vez para lo que ha sido pues diseñado ¿no? como esa punta de lanza que vaya rompiendo posiciones defensivas enemigas y bueno no sé qué opinión te merece esta concentración en la que por primera vez por primera vez en toda la guerra sí que se espera que el carro de combate alemán venza porque es superior tecnológicamente al de su enemigo y no por su mejor uso que es lo que había pasado de aquí para atrás ¿verdad? sí vamos a ver ante todo hay que entender que el grueso del ejército acorazado alemán en ese momento es Panzer IV Panzer IV y Sturz ya modelos buenos con cañón largo capaces de medirse de tú a tú con un T-34 o un KV sin dificultades los Tiger son hay una gran cantidad de Tigers es la mayor concentración que hay de Tigers en la guerra pero no dejan de ser puntas son pequeñas unidades que acompañan a las grandes unidades dotadas con Panzer IV lo que sí hay es entre abril y entre entre que acaba el contraateque de Kharkov y hasta que empieza la operación ciudadela hay un pedido de reposo para reponer fuerzas para incorporar los nuevos vehículos para adiestrar de nuevo a las tripulaciones nuevas es que piensa que no solamente se han perdido casi todos los carros en el 41 y el 42 es que el desgaste humano ha sido brutal o sea hay que recuperar la fuerza de las divisiones también la fuerza humana adiestrar a la infantería a los Panzer Grenadier porque la cooperación con los carros no es innata de hecho aunque esto ya es en el 44 hay una serie de unidades que se organizan en el 44 que son brigadas acorazadas alemanas que no cuentan con una infantería adecuada y que sucede que esa infantería que apoya a esos carros no ha sido adiestrada en consecuencia no saben apoyar un tanque el mayor enemigo de un tanque no es otro tanque es la infantería bien preparada y las posiciones bien preparadas y la infantería su misión es proteger a los tanques cuando avanzan entonces los alemanes tienen tiempo de hacer todo eso de adiestrar de preparar dando un esfuerzo industrial enorme también la aviación recupera mucho pero volvemos a lo de siempre van a hacer un esfuerzo que hace que el esfuerzo de Barbaroja se quede pequeño o sea la fuerza acorazada que lanza Alemania en Kurs es muy superior a la que lanzó en toda Barbaroja pero de nuevo no hay un objetivo incluso una victoria total en Ciudadela no habría marcado una diferencia no había nada ahí que diera una ventaja operativa que digas hemos ganado esta batalla vale y ahora que que hemos ganado no hay nada que ganar es la famosa frase de Guderian cuando le dice a Hitler a nadie le importa si tenemos Kursk nadie sabe dónde está Kursk pero de nuevo Hitler se obsesiona con ese nombre hay que conquistar Kursk porque también se plantea que por orgullo político Alemania no puede estar a la defensiva que es lo que planteaba Guderian Guderian decía no pasemos a la ofensiva Mansting ha demostrado que cualquier ofensiva soviética puede ser aniquilada ahora tenemos más recursos dejemos que los soviéticos actúen les machacamos estabilizamos el frente y el año que viene con ya todo en perfectas condiciones arrasamos que es un planteamiento equivocado en el 44 ya no iba a haber oportunidades pero eso Guderian no lo sabe no sabe que va a empezar la campaña de bombardeo sobre Alemania no sabe que va a haber las derrotas en el Mediterráneo que se va a invadir Italia pero digamos que es la opción lógica vamos a reservar nuestras fuerzas para un objetivo real no vamos a desperdiciarlo aquí pero además sí vale lo desperdiciamos aquí pero es que ni siquiera concentra toda la fuerza o sea uno de los grandes problemas que tiene Mansting en el sur es que carece de infantería porque se han destinado muchas divisiones de infantería a cubrir objetivos secundarios no porque si cedemos esta cuenca perdemos pero que más da la victoria hay que jugársela en esta batalla si esta es la batalla decisiva juégatelo todo ahí no desperdicies hay un momento en el que a Hitler le entra el miedo de que los aliados desembarquen en Grecia sí y se plantea mandar la brigada de Panthers los 200 Panthers que hay disponibles para Ciudadela a Grecia para qué qué sentido tendría eso bueno hubiera tenido el sentido de que no habrían estado en Kursk y no habrían estorbado porque ese es el gran problema que hay en Kursk uno de los motivos para retrasarla es incorporar el carro Panter y el carro Panter no es operativo no será operativo hasta finales del año 43 así que se mandan 200 carros ejemplares de un carro que no funciona sí al final bueno la razón de atacar en Kursk que si recortar el frente que si tomar la iniciativa que si un prestigio para nuestros aliados que si capturar prisioneros porque hacían falta nuevos prisioneros para para industrial pero no dejan de ser son excusas son excusas que se pone el propio Hitler para justificarse yo quiero una ofensiva no es capaz de entender que no puede tener una ofensiva Hitler es un apostador o sea Hitler es un jugador de póker que quiere levantarse de la mesa con las ganancias y para eso tiene que tener una última apuesta y como no le salen sigue subiendo la apuesta no es capaz de plantearse una estrategia a largo plazo y en cuanto al desempeño de los nuevos medios pues quitando los Panthers los Panthers son un absoluto fracaso o sea la mayor parte de los Panthers se queman sin llegar a combatir o se atascan en el barro porque además estamos en lo de siempre como era un arma secreta tan secreta las tripulaciones que los utilizan no han visto un Panther hasta que se lo han dado y ellos se han adiestrado en Panzer IV y te dan un carro totalmente distinto con un tonelaje distinto una movilidad diferente con un armamento excelente las pocas veces que pueden usar sus armas dan un resultado magnífico eso es impecable pero quitando el Panther pues por ejemplo los Tiger de lo que siempre la gente quiere hablar los Tiger por ejemplo en el frente norte funcionan maravillosamente se utilizan los batallones que hay disponibles de forma concentrada y permiten frenar cualquier acometida soviética pero ahí Model que es quien dirige el frente norte no tiene la más mínima fe en la operación y no los emplea el primer día que es cuando podían haber servido para romper sino que los mantiene en reserva a la espera de ver qué pasa que quizás es por eso el grupo de ejércitos centros se repliega en buen orden y no tiene que salir a la desbandada como tuvo que hacer el grupo de ejércitos sur y en el sur los pocos que hay están distribuidos entre el destacamento Kempf la división Grossdeisland y las unidades de la Waffen SS que dirige Hauser entonces los de la Grossdeisland de nuevo como la Grossdeisland la han reforzado tantísimo hasta el punto de que es casi un pequeño cuerpo de ejército más que una división se atasca porque lanzas 500 vehículos acorazados por un frente estrecho y se atasca las unidades del destacamento Kempf funcionan bien pero no hay un planteamiento bueno de despliegue y de avance con lo cual el destacamento Kempf se queda atrás y los pocos que tienen las divisiones SS que tienen me parece una compañía de Tigers cada una ahí funcionan maravillosamente funcionan de una manera increíble de hecho la batalla célebre de Prokolovka la cabalgata de la muerte de los T-34 pues me parece que intervienen no llega a una docena de Tigers y esa docena de Tigers puede que se llevase por delante 100 T-34 Sí, sí tú además en tu libro te centras bastante yo creo que las últimas 30 o 40 páginas son dedicadas a la operación Ciudadela y hay mucho mito un libro también muy bueno que también hablamos aquí de él que con Carlos Caballero fue el de Cus de Roman Toppel que también hace un análisis muy bueno de la batalla y al final pues sí es lo que es lo que comentas Guderian estaba totalmente en contra de lanzar esta operación también porque era como después de todo el esfuerzo que se había hecho para volver a construir buenas divisiones con capacidad de combate excepcional era como lanzarlas a un punto en el que era el menos idóneo para atacar más que nada porque los soviéticos te están esperando te están esperando están a la defensiva y cualquier acción ahí te va a costar 10 veces más que en cualquier otro punto del frente y además vas a agotar reservas de combustible reservas de municiones y sobre todo lo que vas a perder son hombres de primera fila es decir los no reemplazables las bajas puede que no sean tan grandes como las soviéticas pero son mucho más dañinas porque no pierden cocineros pierden carristas pierden aviadores pierden miembros de la artillería de asalto pierden infantería adiestrada son muy difíciles de cubrir esas bajas porque son bajas de calidad y sobre todo en ese momento antes de Kursk los alemanes están en situación de tener una reserva acorazada bien preparada para aniquilar cualquier movimiento soviético pero mientras que ellos no tienen un objetivo operativo los soviéticos sí es dejémosles que muerdan aquí dejémosles que se internen dejémosles que gasten sus reservas y entonces podremos atacar porque ya no habrá una reserva acorazada y ellos estarán en la peor disposición táctica posible es decir siempre se dice que si ves las cifras de bajas los alemanes vinieron a decir que Kursk fue un empate no, no hay un empate un bando consiguió sus objetivos el otro no que le costó más porque no se esperaban por ejemplo los soviéticos pensaban que casi toda la fuerza acorazada estaría en el norte no en el sur y por eso su distribución fue diferente y por eso tuvieron que lanzar sus reservas en el último momento en Prokodoba porque ya no quedaba nada más pero la cuestión es que consiguen una victoria que si les deja en mejor situación operativa es decir al acabar Kursk y al pasar a la contraofensiva consiguen una posición adecuada para seguir combatiendo en el 44 una posición de ventaja para tomar la iniciativa y ese es ese es el pensamiento militar soviético el que planteó Tukhashevsky en su ciudad sobre la batalla profunda él decía que el planteamiento es una guerra no se gana en una sola batalla el objetivo de cada batalla es preparar la siguiente vamos a luchar la batalla de Kursk para que la siguiente batalla sea mucho más fácil y lo logran de calle sí al final es una pesadilla o sea como tú comentas aunque Kursk hubiera salido bien que bueno que bien que hubieran llegado a Kursk y hubieran cerrado el saliente se hubieran llevado por delante a un par de ejércitos soviéticos sí pero habrían tenido tiempo de evacuar claro de evacuar tenían reservas es decir habrían simplificado el frente y a lo mejor eliminado medio millón de soldados soviéticos que es mucho pero no habrían ganado nada más no habrían y sobre todo habrían perdido muchísima fuerza no estarían en disposición de enfrentarse a una ofensiva como tuvo lugar después habrían estado en la mejor situación que evidentemente que quedándose atascados en el saliente pero el desembarco aliado en Sicilia habría tenido lugar igualmente luego en Italia y las ofensivas en la cuenca del Donet hubieran seguido exacto no había digamos que conquistar Kursk y eliminar el saliente de haberlo hecho en marzo en abril habría tenido sentido porque se hubiera podido hacer con pocos recursos pero gastar todos tus recursos en eso es lo que no tiene sentido es decir emplear todos los recursos que has acumulado en un objetivo que no tiene valor es el problema Sí, sí y bueno ¿quién dirías tú que son los grandes hablando de carros de combate que son los grandes triunfadores generalmente se suele elevar al Tiger y al al Elephant son los dos a ver son muy espectaculares los Elephant pese a la mala fama que tienen por ejemplo esa tontería es que no tenía una ametralladora que lo hubieran tenido es que eran vehículos para utilizar no en primera línea sino para utilizar como unidades de apoyo lanzarlos en primera línea no tiene sentido porque son lentos y porque la estrategia soviética para enfrentarse a ellos es la misma que las de los Tiger les separamos de su infantería y una vez no tengan infantería les damos con todo y en el caso del Elephant que es un vehículo lento era fácil darle con todo comentan en el libro que hubo incluso algunos soviéticos que se acercaban con un lanzallamas le pegaban el lanzallamas a la rejilla del motor y apretaban o que estaban eso con un Tiger no te lo podías plantear o que estaban enterrados por ahí y cuando una vez pasaban claro esta es la cuestión es una batalla en la que los Panzers se enfrentan a la infantería y a una infantería que está bien adoctrinada que igual que los alemanes se han podido entrenar los soviéticos han adiestrado a todo punto sobre todo les han adiestrado a la idea de van a venir tanques mejores y podéis enfrentaros a ellos hay una frase de Khrushchev el que luego fue premier de la Unión Soviética dirigía al comisariado político del grupo de ejércitos que se enfrentó al grupo de ejércitos central y decía la orden dada a los comisarios era que no quería ni un solo minuto de instrucción política los comisarios debían asegurarse de que cada soldado soviético se conocía los puntos débiles del Tiger mejor que el padre nuestro y por ejemplo un arma que parece muy obsoleta el fusil anticarrón los soviéticos lo usan de una manera que hace que sea práctico los faldones que utilizan los surfen que utilizan los alemanes no son para las armas de carga hueca es para los fusiles anticarrón porque tenían tan concentración de fusiles anticarrón los soviéticos que acribillaban literalmente los laterales de cualquier vehículo y por ahí penetraban y vale una bala de un fusil de esos no destruye un tanque pero no deja de ser una bala de 13 milímetros que entra dentro del tanque y que hay tripulación dentro que no está acorazada luego contra los Tiger se utilizaban tenían buenos tiradores y eran muy precisos esos fusiles se utilizaban contra las miras entonces a lo mejor el Tiger no está fuera de combate pero si lo has dejado sin miras y sin periscopios tiene que retirarse en ese sentido los Tiger y los Elephant funcionan muy bien pero claro son los vehículos contra los que los soviéticos se han preparado para luchar dan buen resultado eliminan muchos y como tú dices es la primera y única vez yo creo que se utilizan creo que también en la ofensiva del lago Balatón como unidades de ruptura pero las rupturas luego no tienen demasiado valor es decir si sirven para romper pero luego no se puede seguir en ese sentido yo sigo pensando que los carros que mejor funcionan en ese momento son los Panzer IV el Panzer IV es un vehículo muy bien probado el Panzer IV con cañón largo ya las series F, G y H que se utilizan a partir del año 42 es el mejor carro a disposición de los alemanes hasta que el Panzer empieza a ser operativo de verdad y es capaz de enfrentarse a cualquier cosa consume poco y su mecánica es fácil de mantener sobre todo esa es la cuestión no puedes tener un vehículo que cada vez que se te avería tienes que tener un batallón de infantería protegiéndolo hasta que lo retiras que ese es otro problema que tienen los Elephant y los Tiger una vez se averían sus tripulaciones tienen que defenderlos porque hasta que llegue algún vehículo a remolcarlo estás atrapado claro, por supuesto y luego los Stugs ya te digo que son omnipresentes es lo que más hay porque tienen Stugs en la infantería se han utilizado Stugs para completar las plantillas de las acorazadas y te da un resultado magnífico tanto en ofensiva como en defensiva y la retirada del ejército de Model la cubren los Stugs o sea, son las unidades de los batallones de artillería de salto los que van cubriendo la retirada entonces, aunque son más espectaculares los vehículos nuevos también, por ejemplo los Hornise los Nashorn Hornise Nashorn que son autopropulsados 88 milímetros de apoyo esos funcionan maravillosamente creo que es en Kursk donde se da la destrucción de un T-34 a mayor distancia un Hornise que tiene una plataforma muy elevada y puede tirar desde muy alto consiguió destruir un T-34 a 3 kilómetros que se dice pronto a lo mejor fue un tiro de suerte pero fue un tiro que se llevó por delante un tanque pero no dejan de ser unidades específicas con una misión específica también se utilizan algunos vehículos un poco absurdos como los Brumbar que estaban diseñados son cañones de asalto para enfriarse contra grandes fortificaciones allí cuando tienen algo contra lo que disparar van bien pero no es no es el escenario para el que fueron diseñados o sea los mandan ahí porque es lo que había necesitaban llenar todas las plantillas así que se mandan los Brumbar también creo que dos batallones me parece recordar entonces eso los vehículos nuevos dan buen resultado quitando los Panthers pero realmente el caballo de batalla es el Panzer IV y el Stuhl de eso te iba a comentar del Panzer IV precisamente porque bueno es un carro que se va modificando desde como empieza como termina es un modelo ya que bueno es antiguo porque yo creo que de los pocos carros de combate que sí que está más o menos activo durante toda la guerra se va modificando se le va añadiendo brindajes se le cambia el cañón aquí en CUSC es cuando se le pone los faldones para poder aguantar pues este juego de armas ligeras entre comillas antitanque y bueno pues la idea como tú comentas en tu libro era llegar a un punto en el que todos los Panzer IV fueran sustituidos por el Panther esa era un poco la idea pero claro eso es era irrealizable y yo lo que te quería preguntar era si ya a partir de mediados del 44 tú no consideras que el Panzer IV ya se queda de alguna forma anticuado desfasado no porque el combate vamos a ver la ventaja del Panther es su cañón el Panther su cañón es el mejor arma de tanque de la guerra hay armas más potentes como el 88 del Tiger II pero digamos son demasiado aparatosas tienes que tener un tanque muy grande para eso en cuanto a tamaño y eficacia el cañón de 72 calibres del Panther es lo mejor que hay para destruir tanques en la segunda guerra mundial pero es que a partir del 43 ya no va a haber batallas a gran distancia es decir en combates como los del Bokash cuando los americanos enfrentan a los Panthers ahí la ventaja es que están en emboscada y que los frontales y que los frontales de esos carros resisten resisten a más distancia de la que pueden de la que sus propios cañones destruyen pero ahí tanto un Stug como un Panzer IV seguían teniendo la misma ventaja el Panzer IV fue un carro eficaz hasta el final hasta el final el Panzer IV era útil se llegaron a utilizar hasta el año 60 hubo ejemplares que combatieron en la guerra de los 6 días era muy versátil era pequeño con lo cual se podía utilizar bien y no consumía mucho el Panther va a tener siempre el problema del mantenimiento porque incluso en los momentos en los que son más operativos los Panthers requieren un esfuerzo enorme a sus equipos de mecánicos para tener los operativos y consume mucho o sea son problemas graves entonces mantener juntos el Panzer IV y el Panzer V no era muy funcional pero es que no podías parar la producción de Panzer IV porque seguía siendo el Buncar perfectamente válido y confiar en que pares la producción y que milagrosamente la industria va a cumplir su palabra y te va a ofrecer el doble de Panthers de golpe es confiar demasiado de hecho siempre hicieron unas prospecciones de producción que no se cumplieron jamás decían que iban a poder construir 2.000 Panthers al mes el mes que más se produjeron me parece que rozaron los 500 entonces dejar de producir un vehículo que sigue siendo perfectamente funcional no era práctico y no solo a nivel de carro es que sobre la base del Panzer IV funcionaban cazacarros funcionaban vehículos de remolque funcionaban lanzapuentes el Panzer IV seguía siendo necesario pues si quieres porque bueno ojalá pueda haber una segunda parte en el que ya analicemos precisamente tu segundo libro de Panzer contra la marea me parece un buen título porque realmente yo creo que no hay forma mejor de describirlo ya es una marea continua a la que ya van a tener que ir haciendo pues frente como se puede yendo de un sitio para otro sin parar por ir concluyendo el tema antes de pasar con las preguntas no sé qué valoración hace de la nueva transformación que se va a producir en estas fechas ya de verano del 43 después de la batalla de Kursk de cómo se van a quedar estas nuevas divisiones Panzer porque ya pues van a dictar mucho de lo que bueno de cómo eran cuando empezó la segunda guerra mundial el planteamiento es bueno es decir Guderian la que llama la división Panzer modelo 1944 es un poco más pequeña más manejable con más infantería mecanizada la idea es disponer de dos batallones uno de Panzer IV uno de Panzer V homogeneizarlas de una puñetera vez porque si ves el equipamiento de las divisiones Panzer en el 43 incluso con el esfuerzo industrial que se ha hecho es un poquitín algunas están bien equipadas otras no unas tienen Panzer IV de cañón corto otras siguen utilizando el Panzer III es un batiburrillo se trata de homogeneizar de tener una producción racional y de disponer de unas unidades manejables muy manejables y en ese sentido el concepto es bueno lo que pasa es que volvemos a lo de siempre la oportunidad de victoria quedó atrás la oportunidad de forzar tablas una paz negociada se acaba en el 43 si un en el 43 si Stalin hubiera sufrido una gran derrota en una ofensiva quizás se habría podido llegar a una paz negociada con Stalin era un zorro viejo y tenía claro que no podía esperar mucho de los aliados occidentales que no iba a haber desembarco en el 43 ni segundo frente y que si podía ganar una ventaja política importante iría a por ella pero claro una vez tendría que haber sido lo de Kharkov multiplicado por tres pongamos pero una vez vencida la batalla de Kursk eso se acabó o sea Stalin ya sabe aunque no desembarquen en los aliados nosotros vamos a ganar esta guerra por nuestra cuenta así que ahí ya se acabó cualquier posibilidad entonces por un lado Hitler va a cometer una serie de errores por prejuicio esa idea que tiene de las divisiones viejas ya no sirven de nada no tiene sentido desperdiciar material en ellas hay que formar líneas nuevas con una férrea fe nacional socialista es decir vas a dejar a los veteranos que se desgasten en el frente y hasta que les usen como infantería y vas a constituir unidades de novatos confiando en que serán más fanáticos entonces el planteamiento de Guderian es correcto el modo en el que se hace no es correcto o sea las unidades que están en el frente van a seguir en el frente nunca tendrán un periodo de reposo van a seguir agotándose de hecho para reformarlas el sistema es mandamos un batallón a Alemania se le reequipa vuelve mandamos el otro batallón a Alemania no es práctico entonces si bien el concepto es bueno y las divisiones que pueden reformarse así funcionan muy bien el planteamiento ya no es lógico y más a partir del momento en el que empieza la guerra en Francia de nuevo y ya se acabó el tener una retaguardia en donde poder organizar las cosas porque Francia era la retaguardia de Alemania en el instante en el que la guerra llega a ese lugar Alemania es su propia retaguardia pues si te parece vamos con alguna pregunta que nos dejen por aquí que veo que han dejado alguna a ver vamos a empezar con esta de Alberto no sé si la puedes leer las lees te sale la pantalla si el Panzer 470 a ver el Panzer 470 sobre el papel es una buena idea es decir igual que el Panzer 4 sobre el papel es una buena idea pero es una idea innecesaria le llamaban el pato de Guderian porque creían que era una una petición de Guderian Guderian no quería el Panzer 4 el Panzer Guderian quería el Stug quería que le dieran Stug como no iba a tener Stug hubo que construir un Stug de producción propia que sería el Panzer 4 y supuestamente iba a utilizar el cañón largo por eso es el Panzer 4 el Panzer 470 pero no estaba disponible en el momento de entrar en producción el el Jax Panzer 4 así que se equipó con el mismo armamento que el Stug y era funcional funcionaba muy bien igual que un Stug funcionaba exactamente igual así que era redundante cuando finalmente tuvieron los equipados con el cañón de 76 mil de 5 milímetros largo es lo que he comentado antes la ventaja de ese cañón era el combate a larga distancia y ya no había combates a esas distancias es lo mismo que le pasa al Jax Panther es un vehículo que es muy célebre porque es chulísimo de ver pero es un vehículo que no es demasiado útil porque lo que hace un Jax Panther en los combates de Normandía lo puede hacer un Stug perfectamente totalmente bueno ya creo que hablamos en otro programa de la diferencia que hay un poco en el frente oriental y en el occidental y es que realmente en el occidental con la reducida de distancias es que lo que te puede hacer un Tiger salvando todas las distancias te lo puede hacer un Stug 3 o un Panzer 4 claro y la ventaja que tienen los aliados es una vez se rompe el frente en Normandía a partir de ahí es guerra de movimiento y en guerra de movimiento por mucho que les disgusta a los fanáticos del Panther un Sherman les da sopas con onda pues vamos con la siguiente pregunta de Marcelo que pregunta después de la batería de Cusk era mejor dejar de lado los carros pesados y mantener mejor fuerzas más ligeras y móviles usando el Pantera como tu carro pesado a ver una vez puesto en producción el Pantera había que utilizarlo porque se requería un carro medio adecuado debería haberse hecho un esfuerzo antes para tenerlo operativo quizás el Pantera tal y como se construyó no era la mejor opción yo siempre he pensado que fue una jugada industrial que perjudicó a medio plazo a la Panther Waffe es decir el modelo que había ganado la competición no es el que se construyó sino otro vehículo mucho más sencillo más pequeño con el mismo armamento y con un buen blindaje que habría tardado quizás lo mismo el estar operativo porque introducir un vehículo nuevo siempre tiene mucho trabajo porque hay que cambiar muchas cosas pero habría sido más barato y fácil de construir el problema de los carros pesados además es el combustible o sea si ya el Tiger consume muchísimo si el Panther consume muchísimo ya ni te cuento los Tiger 2 o sea eso son tragaderas de combustible monstruosas entonces el Panther creo que construirlo una vez ya estuvo en condiciones operativas tenía sentido además se produjo en unas cantidades bastante razonables en un tiempo breve era un buen vehículo para su momento debería haberse centrado más el esfuerzo en construir el Panther y no desperdiciarlo en construir un montón de vehículos que no tenían mucho sentido pues eso el Jack Panther 500 chasis de Panther que se utilizan para un cazacarros pesado que realmente no va a ser necesario o los vehículos como los Jack Tiger el desperdicio de recursos que se hace en otros vehículos pero el Tiger y el Panther tal y como son cuando ya son operativos son vehículos muy válidos es más erróneo por ejemplo pasar la producción del Tiger 1 desde mi punto de vista al Tiger 2 porque lo mismo hasta que estuvo operativo tardó muchísimo con lo cual hubo un periodo muy largo en el que apenas se recibían tanques pesados y cuando entraron en servicio no eran eficaces no fueron eficaces realmente hasta mediado el 45 o sea el único uso bueno del Tiger 2 es en la batalla del lago Balatón y eso ya es el final de la guerra o un poco hay en las colinas del Silu que un Tiger 2 hizo estragos pero claro pero porque ahí ya está es que esta es la última colina en algún lugar tenemos que defendernos pero es eso se gastan muchos recursos en vehículos que no tienen sentido no 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 porque no sé si son 70, 80 o 100 Jack Tiger que se hacen o no no todos y de dos modelos distintos para más es que no tiene ningún sentido o sea yo me intento poner en la cabeza de la persona que planeo eso y puedo entender de decir vale cada vez los carros aliados son mejores todo va avanzando nosotros ni nos podemos quedar atrás y demás pero estamos hablando de que para que ese carro de combate sea operativo mínimo van a tener que pasar un año o dos ya nos metemos casi en 1947 y es en plan tú en el 44 tenías previsto de que la guerra te iba a durar tanto como para tener tiempo en vez de producir carros de combate como el Panther o el Tiger 1 que te son ya totalmente fiables te vas a meter en un nuevo proyecto a fabricar un carro que que te va a costar un montón de años que funcione bien cuando ya probablemente ya la guerra ya haya terminado por ejemplo todo el esfuerzo en construir los Jagdpanzer 4 y otros vehículos similares se podría haber centrado en el Hedser que debía haber sido el sucesor del Stug y que era un vehículo pequeño barato y funcional y que en defensiva era un vehículo muy eficaz entonces necesitas un núcleo de carros de combate para combatir porque un carro de combate no es reemplazable por un cazacarros ni por un cañón de asalto es un vehículo diferente y luego tendrías que haberte centrado en unos pocos modelos en el Panther en el Panzer 4 el Tiger 1 el Stug y el Hedser pongamos y quizás algún autopropulsado tipo el Nashorn algo de ese estilo pero además construir vehículos caros y costosos es lo que le veo poco es decir se supone que un cazacarros la ventaja que tiene es que es barato respecto a un carro pero es que un Jagd Tiger por ejemplo es carísimo o sea no tiene sentido gastar un vehículo un chasis caro en construir un vehículo de ese coste tengo aquí voy a enseñar aquí una no porque lo han preguntado por el chat pero se ha equivocado porque ha preguntado Jordi Gisbert que qué papel tuvo el Hedger en CUSP pero el Hedger si no recuerdo mal entró en junio o julio del 44 ya en combate el Hedser es un vehículo que se diseñó como reemplazo del Stug y en un servicio que me hice hace una semana allí ahora es increíble imaginar que ahí dentro vivan cuatro señores sí sí tengo aquí hay uno en Valleus para quien vaya hay un Hedger ahí más que gratis está la salida de un museo que se puede ver allí y bueno no sé si hay alguna pregunta más bueno te preguntan por tus gafas yo también te iba a preguntar que son no son de carlistas son de motoristas son del ejército rojo son auténticas las compré hace unos años para un festival que iba a tener lugar que se tiene los años con el desierto de los Monegros y son perfectas porque protegen perfectamente del polvo y además son lo bastante grandes para que me quepan mis propias gafas dentro y me encantan les tengo muchísimo cariño no 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 si yo he visto que en Polonia hay mucho se mueve mucho material de este tipo de material soviético que se ha quedado por ahí y tal y sé que mucha gente ha comprado esta en concreto y la compré de dos pares uno para mí y otro para mi pareja eran de de una sobrante de material de guerra que se vendió en el año 50 me parece o sea no sé si llegaron a usarse en la segunda guerra mundial pero sería un modelo muy parecido al que usarían los motoristas sí pues mira vamos si te parece a ver con la una última pregunta que he visto por aquí bueno hay bastantes hay bastantes bueno vamos a una con una última de Marcelo bueno si quieres la lees tú si te la leo yo a lo mejor es lo que hemos comentado antes en el 41 fue la única oportunidad real de victoria y la oportunidad hubiera sido tomar Moscú directamente una campaña que se centrase en la toma de Moscú no una campaña o eso o una campaña que se plantease llegamos hasta el Nieper avanzamos un poco más eliminamos lo que hay a los flancos y nos preparamos para otra campaña al año siguiente pero tal y como se planteó la campaña de Berba Roja no había no había una oportunidad real de victoria porque no se planteaban el asalto final a Moscú hasta que ya fue demasiado tarde yo soy de esa segunda opinión también de que se tenía que haber fijado un objetivo de decir nos fijamos como fecha límite mediados de octubre por decir algo hasta donde lleguemos hemos llegado y a partir de ahí nos atrincheramos vamos a intentar derrotar al ejército rojo o incluso te rincheras rechazas las ofensivas y planteas negociaciones a Stalin que hubiera cedido perfectamente media Ucrania a cambio de que le dejasen en paz que además Stalin en esa fecha si hubiera lanzado a la contraofensiva mediados de octubre principio de noviembre si hubiera lanzado a la contraofensiva el ejército alemán sin mucho desgaste que tenía por esa fecha creo que lo hubiera rechazado ampliamente si ya pudieron medio rechazarlo en diciembre del 41 con la situación muy mala cediendo terreno pero los consiguieron finalizar pues un ejército alemán sin haber sufrido tal desgaste lo hubiera rechazado y ya o negociar una paz o vencer al ejército rojo a la defensiva y ya para el 42 a lo mejor te hubiera dado capacidad para el 42 echar toda la carne en el asador y rematar y rematar que bueno eso lo dijo Manstein también a posteriori a posteriori dijo yo hubiera hecho esto pero claro como nosotros ahora sí, claro pero bueno vale pues a ver alguna mira por aquí de Ajiro hubiera sido bueno que Turquía entrara en la guerra del lado del eje en Barbarroja atacando en el Cáucaso antes a mí esas preguntas me hacen pensar pero en qué piensa esta gente es decir el ejército turco era un ejército de los años 20 sin mecanización sin mecanización sin motorización con carros anticuados pero es que además tan difícil es avanzar por el Cáucaso desde el norte como desde el sur es que el Cáucaso es el culo de Turquía es decir para avanzar por el Cáucaso los turcos tienen que meterse en la parte de su país por la que no están por la que no viven o sea tú imagínate cómo sería movilizar al ejército turco en el año 41 que no tiene recursos que apenas tiene que prácticamente no tiene aviación moderna que no tiene medios de transporte que no tiene nada y quieres meterlo por el Cáucaso ¿para qué? yo la ventaja que le veo a la entrada de Turquía en la guerra es aunque sea desviar tropas desviar tropas de la Unión Soviética pero claro estamos hablando sí, pero para desviar esas tropas no tendrían que haber logrado llegar con sus ejércitos hasta el Cáucaso es decir ya no digo combatiendo recolocar las pocas fuerzas que tiene Turquía porque no tiene muchas fuerzas o sea tendrá mucha infantería pero es que es pues eso es una masa de hombres sin material como los rumanos ¿cómo lo desplazas? ¿cómo alimentas a esos hombres? ¿cómo te organizas? ¿no hay carreteras? ¿no hay ferrocarriles? sí, como los rumanos algo parecido pues bueno la verdad que solo no hubieran podido hacer hacer mucho a ver es que ya se nos está como cuando dicen ¿por qué Japón no atraviesa desde Siberia? bueno ya imagínate que vencen en Halkingol y luego ¿qué? delante tienes 4000 kilómetros de nada o sea ¿de qué te sirve avanzar por ahí? es que realmente en el mapa se ve todo muy fácil ¿verdad? en el mapa no, por aquí por aquí esto es llano si esto se llega rápido pues a ver si te parece ya vamos con la última pregunta y ya terminamos que más o menos íbamos a terminar a las 9 menos algo bueno pregunta el próximo programa bueno no se sabe hay que hay que ver alguna cosa y vale vamos a comentar Andrés pregunta el punto de Moscú es interesante pero esa capital fue quemada y abandonada por los rusos antes es posible que pesara más el hecho de la localización de la industria de los rurales a ver se refiere a la toma de Napoleón cuando Napoleón toma Moscú pero es decir la cuestión no es que la capital capturar la capital en sí la cuestión es capturar Moscú como nudo ferroviario por eso no podía renunciar a ella la Unión Soviética puede mover sus reservas todas esas tropas que sacan de todas partes que rebaña que como dicen los alemanes pero ¿de dónde sacan tantas fuerzas? porque su red de ferrocarriles está intacta está demasiado lejos como para ser interceptada por la aviación alemana y al estar centralizada en Moscú tú puedes mover todo hacia Moscú y desde ahí desviarlo en otras direcciones pero si eliminas ese nudo ferroviario los soviéticos hubieran tenido que moverlo todo por líneas secundarias con lo cual hubieran estado muy limitados para hacer cualquier cosa o sea tú puedes sacar tropas de muchos sitios necesitas medios para llegarlas hasta el frente para que llegue el combustible el material la munición si tomas Moscú tomas el núcleo ferroviario a partir de ahí ya tienes muchas más opciones Sí pues si te parece lo dejamos aquí y sobre todo bueno este apartado de preguntas ha sido extra pero lo dejamos por la última pregunta que era la reconfiguración de las nuevas divisiones alemanas ya para afrontar la campaña del 43 ya 44 pues bueno como va a intentar el ejército alemán pues frenar la marea y bueno pues muchas gracias por venir José Antonio espero que te hayas sentido cómodo un placer y gracias a ti por invitarme no hombre si para mí es un placer ahora tenemos muchos directos programados que como viste ahí en Twitter que lo puse este era el primero luego vamos a hablar también de la división del istandarte luego vamos a hablar también del imperio romano de como Octavio se hizo con el poder en Roma vamos a hablar también de la ruptura del frente de Normandía de otros aspectos curiosos de la batalla de Berlín para mí es un placer que vengas tú o que venga cualquier invitado porque bueno aparte de que yo me lo paso muy bien yo creo que también para todo el público que hay aquí también es una gozada y un placer escuchar estos temas y siempre se aprenden cosas nuevas así que nada pues muchas gracias por haber venido José Antonio y te deseo suerte con ese libro ahí que has anunciado también que va a ser sobre el mito en este caso pero de los soviéticos que también hay mucha mitología no, no, no no me cabe ninguna duda y además yo creo que tal vez puede ser el tema más desconocido porque más que nada porque es el menos no, es el más difícil de documentar de hecho lo más complicado ha sido reunir documentación que sí pues nada pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa que lo vamos a subir el domingo que os adelanto ya que va a ser sobre el asesinato de Julio César que bueno me hace ilusión tocar ese tema y ahí va a estar el programa del domingo un saludo a todos y hasta pronto hasta la vista